Muy buenas a todos, bienvenidos a este video tutorial como ya sabrán algunos he publicado en twitter de que quería la gente el video y bueno, como ya sabían personas que hicieron que tutorial así que vamos a crear un header únicamente va a ser el header, no va a ser revamp va a ser header para twitter de OG series como vamos a ver aquí ya tenemos, bueno, twitter logo y bueno, también voy a ir respondiendo un poco de dudas que tiene la gente para empezar, bueno los headers, por lo regular yo los elaboro de 1500x530 y a resolución de 300 porque hay 300 porque twitter quita calidad y se comen un poco los márgenes es por eso que trato de elaborar headers a 530 para que se coman 30 pixeles y bueno, en resolución tenga 300 para que no haya algo de que se se pixele bueno, la verdad es que no tengo ahora mismo nada de 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 una base para esto así que voy a a colocar en principio el logo y bueno, veamos que bueno, viene únicamente el que se tiene un color primario el cual es este y vamos a tomar como base vamos a tomar un pincel grueso y vamos a empezar a usar lo típico stocks, iluminación un poco más en este caso como tenemos estudiado que ojeseries es una plataforma es una donde se elaboran ligas luego lo correcto sería tal vez poner la web de ojeseries como fondo o bien colocar algún tipo de de algo que vaya conforme ojeseries ok pero vamos a hacerlo de la forma sencilla vamos a imprimir nuestra pantalla regresamos a photoshop vamos a pegar y como podemos ver tenemos esto ya vamos a tratar de girarlo de tal forma que se vea esto vamos a ajustar a la pantalla y vamos a a quitar el color para esto vamos a colocar tal vez un fondo negro nuestro el fondo ahí vamos a dejarlo presentado un 40% tal vez 20 ok lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es obviamente colocar nuestro nuestro logotipo de ojeseries para esto vamos a aplicar la capa por si necesitamos después usarla en la máxima resolución y bueno aquí hay variantes que van a determinar muchísimo vamos a rasterizar nuestra capa y vamos a hacer ctrl c x y v para pegar y cortar vamos a usar nuestras reglas aquí al 50% como pueden ver la mayoría me pregunta como hago para buscar el medio bueno pues le doy aquí porcentaje y listo sale ok vamos a aplicarnos al medio y vamos a tomar en tonalidad blanca nuestro la parte del texto ahora tenemos aquí únicamente el logo de ojeseries lo que voy a hacer vamos el logo del texto para esto vamos a dar ctrl j nuevamente por si llegamos a perderlo y a mi se me ocurre tal vez esto y esto borrarlo y damos ctrl u para pintarlo de totalmente blanco ok ahora vemos que no se logra ver tal vez muy bien el que este esto y esto se ve todo muy junto entonces como nos gustó vamos únicamente a ponerlo aquí ahora porque he hecho esto y no lo he dejado en el color original porque vamos a usar como color secundario en el en el header el amarillo y no queremos que quede muy cargado vamos a crear una tapa encima de ésta vamos a tener previamente el el tono que vamos a usar y bueno en este caso bueno lo he olvidado vamos a usar el blanco para dar únicamente iluminación vamos a bajar la dureza subimos un poco nuestro tamaño de pincel damos ctrl h para abrir y justamente como podemos ver aquí se va a marcar donde vamos a llevar a cabo el pincelazo vamos a dar dos pincelazos en mi caso porque no me gusta con poca iluminación y a mí en este caso me gusta como se ve así pero le quiero un poco más bajo vamos a bajar la 90 tal vez 80 80 me parece perfecto ahora como sabemos que tal vez se puede confundir esto con el fondo tal vez puedo bajarlo a un 15% de opacidad vamos a ir a filtro a desenfocar y a desenfocar océano vamos a darle a un 4.4 porque para que se siga manteniendo de que hay bueno que es la web de OG series pero sin que pierda la el texto que vayamos a poner o demás vamos a dar ok ya que tenemos esto veo que está muy cargado vamos a subir un poco y vamos a dejarle un 60 que me parece correcto después vamos a crear encima de la capa de de la web un pincel de igual forma de este color vamos a poner y vamos a ir jugando obviamente con los con los tonos entonces por lo regular no tengo el preferido pero me parece tal vez el más adecuado en esta ocasión veamos cuál es vamos a dejarlo como trama que prácticamente viene siendo lo mismo hay muy pocos cambios y vamos a hacerle un 60 tal vez 20 80 no como me ha gustado lo que vamos a hacer va a ser aplicar un degradado vamos aquí a degradado desde abajo y vamos a seleccionar alguno que ya tenemos preestablecido por ejemplo no vamos a seguir usando este y del otro lado tomamos la muestra de color que tenemos y bajamos el aquí el color ok vamos a ponerlo en que esté sólido esperaba que no encuentre esta opción bueno vamos a ver que sí aquí es y ángulo vamos a ponerle a un 0 para que vaya de esta forma ok damos a ok vamos a darle a arrastreizar la capa y vamos a ir buscando algún modo de función que nos agrade por ejemplo me ha agradado esto únicamente por esta parte pero se pixeleaba así que sigamos buscando alguno que se mire bien este me gusta voy a tratar de de ver que pueda subir un poco la iluminación dando control M uy no funciona el atajo y es algo que me preocupa mucho pero vamos a ir aquí ok vamos a tratar de subir un poco la iluminación y bajar un poco las sombras para hacer un poco de contrasto ok ya que tengamos esto vemos que la mayoría de la parte del amarillo se concentra en esta parte ok ahora podemos intentar algo tal vez cambiar el color a este y ver como queda a mi la verdad es que no me ha gustado así que voy a dar a cancelar y en todo caso voy a crear una capa nueva la pongo por debajo de la de la capa de la luz y vamos a usar un pincel de esta forma ahora ya que tenemos esto y obviamente sabemos que hay ahí más amarillo si lo quitamos vamos a dejarlo así de tal forma para que salga de alguna parte y tenemos listo casi listo nuestra nuestra estructura por lo menos creamos una capa nueva y bueno estos pinceles me los he bajado del slide del sentido este de España y vamos a buscar algún pincel que por aquí me he encontrado algunos un pincel un pincel un pincel decente que tampoco sea muy sucio o que únicamente le de un pincel un poco de profundidad o algo cual estilo no estos son para para agua vamos a buscar uno que justamente os habría dado ahí pero no encuentro un pincel son muchísimos vamos aquí creo que es uno de estos vale vamos a tratar de dar un poco de profundidad como les he dicho listo ok solo un poco de profundidad vale ya que tenemos esto vamos a buscar algún tipo de función prácticamente lo que elabora es tratar de de usar modos de fusión ya que es lo más sencillo y a la vez queda bien por ejemplo este me gusta vamos a dar control J control J una vez más y al último que hemos duplicado podemos trabajar a un 50 para que tampoco sea tan cargado y al segundo a un 30 ok porque podemos seguir viendo el detalle que hay obviamente si quitamos esto no se ve pero se ve un buen detalle ahora me creo que está muy vacío lo que vamos a hacer es vamos a ver un pack que obviamente todos tenemos packs así que vamos a buscar que ha bajado este pack esperamos a que abra y bueno aquí tenemos los packs yo este pack únicamente lo utilizo para los stocks que es lo que lo que vamos la mayoría de gente usamos para que se vaya a Photoshop que hay que esperar ahora he visto que se haya congelado bueno listo ya que tenemos esto vamos a tratar de bajar el tamaño voy a verlo para que tenga un poquito más de resolución vamos a usar los píxeles reales para ver cómo quedaría y tenemos aquí un sinfín de texturas tenemos desde esta el único problema que es que esto debe estar en trama ya que no voy a poner mi nariz lo que vamos a hacer es ponerlas únicamente normal y volvemos a ocultar para usar desde la primera ok vemos que la primera vamos a ponerla en trama porque no se vea bien vemos que tal vez fuera a quedar pero bajamoslo a un 30 50 tal vez vemos el cambio pero sigue siendo un poco soso esto no se únicamente por probar vamos a ponerlo no me gusta trama tal vez en trama si le quitamos el color lo ponemos por aquí vamos a tratar a ver que quede bien no queda bien que lo quitamos esto menos ahora no este no este no ahora a ver este este que me gusta muchísimo quitamos eh color vamos a trama vamos a tratar de ponerlo por aquí y me parece que por aquí está perfecto vamos a agarrar los bordes únicamente para que no se lleve mucho a cabo el aunque en superponer se ve bien pero no quiero perder la tonalidad maría ahí así que en trama ya vamos a bajarla un 70% de la opacidad eh esa textura también me gusta mucho la uso para cosas más limpias así que vamos a tratar de usar esta pero esta va a ir por debajo ok ya que es un poco más fondo más algo de base entonces vamos a ver si se puede de alguna forma usar pero por lo visto mmm no vale entonces vamos a agarrar si tampoco sea tan tan sucio y ahora que lo veo voy a bajar esto a pasada de 70% porque ha quedado un poquito sucio y listo ok vamos a ver si esto lo puedo hacer un poco más así aunque la verdad es que ya no me ha gustado bueno ya que tenemos esto es muy importante guardar todo eh voy a crear la nueva carpeta porque es el telenovel entre los hostis series ok y vamos a poner eh twitter fail ok ya que tenemos esto vamos ahora a jugar con lo que es los logos y demás como podemos ver ya tenemos el logo aquí va a ser un pelín pequeño porque vamos a usar todavía texto y mucho más y ahora eh aquí viene lo que a mi me es tedioso muchísimo que es el poner los twitters y tal así que para esta ocasión vamos a ver aquí ojeceres que abajo es ojeceres por lo general la font que yo uso es próxima nova para los que no no sabéis o o sabían y la uso en extravolt o black en esta ocasión lo voy a usar en uy es que no se que se ve mejor en black vamos a dejarlo en black ok y con ayuda de las guías vamos a tratar de posicionarlo y hacer un aproximado de como quedaría nuestro nuestro header ok aquí vamos a colocar nuestro twitter y para hacer un poco de de énfasis en que este es el twitter este vamos a usar la font light vamos ahora a separar un poco los caracteres a un 360 en este caso vamos vamos a hacerlo más chico posicionamos por aquí un poco más un poco más chico y ha quedado muy bien ok ya que tenemos esto que es totalmente visible desde pixeles reales y que no hay forma de que se pixele vamos a usar una font que yo uso mucho la cual para esto yo voy a quitar los caracteres porque me toca mucho huevos y voy a buscar una font que se llama social type que es esta vamos a ponerla de esta forma y list nos ha quedado nuestro primer apartado ahora vamos a hacerlo todo en un grupo y vamos a tratar de ponerlo al medio tenemos ahí el medio ok un poco más chico ya que obviamente antes de que vaya a cambiar a aplicar vemos que si lo hubiera dejado un poco más grande no se hubiera visto del todo bien así que me parece este lugar un lugar perfecto le damos control j ahora nuevamente a los dos grupos que hemos creado y lo ponemos del otro lado tratando de coincidir el mismo espaciado que hay entre esto y esto vamos a aguardar que es muy importante guardar y ahora ya que tenemos esto hay un pequeño problema aquí que el logo de OG series es un poco vamos yo lo que ahora tengo que hacer es crear una línea aquí para que se vea el cambio pero lo que vamos a hacer ahora mismo entonces es crear una línea en base de los bordes hacia adentro no de adentro hacia afuera vamos a intentar a ver de que forma se ve si nos vamos a hacer un poquito luego de OG series para arriba así y a crear una línea ok esta línea vamos a crear una nueva capa la pintamos de color blanco y le damos a superponer a ver que tal se ve creo que se ve bastante bien y bueno luego de OG series creo que podemos dejarlo en el sitio que estaba ahora si nos gusta como se ve vamos a tratar de situarnos al medio aquí y borramos un poco esto y la capa que tenemos nos bajaron 70 de opacidad para que no se vea tan cargado y como veo que en esta parte nos alcanza a ver vamos a crear un poco de de sombras las sombras que yo de toda la vida he usado que son ahí y bajamos la opacidad 70 no se que mierda era vamos a recuperar el estilo y vamos a pegarlo en los tres eh en nuestras tres partes uff pero ahora ya no me ha gustado porque se ve muy muy sucio aquí pero bueno creo que que por ahora esta bien así que bueno ese sido el tutorial que 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 bueno mis amigos españoles han pedido también porque si hablo así como español pues no no la quedo muy bien aparte de que no podría yo comunicarlo de cierta forma que pudiera enseñaros como se hace esto la verdad es que es bastante fácil ahora las tendencias que hay eh en el en el mundo de los eSports es mucho más fácil el diseñar el el hacer un revamp y tal entonces como veis o ven no use mucho efecto esta algo un poco limpio aunque tal vez me está dejando de convencer esta luz así que creo que le voy a bajar un poco perdón 40 nada más para que iluminación y listo creo que es lo más ehm decente que puedo hacer y bueno la verdad es que esto ya después lo cambiaré únicamente es como como un demo y podemos ver aquí que bueno vamos a cambiar el eh esto y lo demás agregar el logo de Futubers pero por el momento es lo único que os puedo enseñar así que chicos un gran saludo y espero que que haya servido este tutorial abajo dejaré descripción o en la descripción del video mi twitter mi self mi portafolio y mis métodos de contacto hasta la próxima espero que os haya gustado el video y si queréis más o quieran dejar likes y comentarios adiós